Bueno, pues está preparada, micrófono en mano, ¿está abierto el micrófono? ¿Sí? ¿Lo tienes abierto? ¿Sí? Pues nos cantaba Cárcel de Oro para abrir esta cuarta y última semifinal y ahora nos va a interpretar una copia preciosa de Rafael de León y Juan Solano. 13 de mayo en la voz de Maire Adrián. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!